¡Vamos, Tilo! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡ Dios, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡Anda su Shane Davko Alloname. ¡Vamos, Tilo! ¡Vamos, Tilo! ¡No, Tilo! ¡ Pakistani! Te fijaste en mi pelo, en la competencia. Fíjate en mi nivel, puto, no en mis apariencias. Dilo que te importa para que tú lo vieras diciendo. Te voy a matar al momento. Te fijas en mi pinta, te fijas en mi aspecto. Por fijarte tanto en lo de afuera, te voy a romper por dentro. Última. Sabe que no destaca yente. No tiene habilidad, tampoco tiene mente. No vino Carpe Diez, Paritea ni Balleste. A falta de presupuesto solo trajeron a este. Atención Colombia, estamos a puertas de conocer al primer finalista de la noche. Cuando todos nos acompañen desde 3, 2, 1, 4.